Tras el lamentable suceso del fin de semana en el que murió la joven de 17 años, transportistas de Chichigalpa se reunieron con la policía y las autoridades municipales para implementar nuevas medidas que den seguridad a los usuarios. A fin de fortalecer la convivencia social, el orden y la tranquilidad del municipio de Chichigalpa. Entre las normativas que han pedido las autoridades está la identificación personal del trabajador del volante y el dueño del vehículo. Todos los medios de transporte deberán portar al lado derecho parte interna del vehículo frente al lugar del acompañante, fotografía actualizada del dueño del vehículo, número de cédula, dirección y número de teléfono. Todo dueño del vehículo deberá presentar ante la oficina de transporte copia de cédula y del récord de policía del propietario y cadete del taxi, mototaxi y triciclo. Cumplir con lo establecido en la ley número 431, Ley para el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito con sus normas incorporadas. Por tanto, no deberán andar vidrios polarizados no autorizados los taxis y mototaxis. Entre las medidas que deben adoptar los transportistas es comprometerse a construir una base de datos con nombres, dirección, número de cédula y celular de cada persona que trabaja en el gremio transportista. Aquí el trabajo es que se está haciendo, para que la gente esté más segura, que la gente, la verdad, que la gente está disponiendo mucho de todos nosotros, de todos los transportistas, y lo que queremos pues es que sepan que todos andamos trabajando y, bueno, todos somos como fue, como lo que pasó ahorita. Los bicicleros caminan bolos, caminan drogados y también así deben de aplicar la ley pareja. Belkis Medina, Crónica TN8